Dime qué va a hacer, debe ser que va a dejar ver, ya sé, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como acá está esta lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida, déjame que me caiga la noche, voy a pasar a buscar en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar a buscar en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, bebé, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé. Baila como lo hiciste ayer, amaneagement, combinación, Big thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems and ain't none of them a man Many men tried, but many men failed I gotta get the head before I let you get the tail Sexy girl, dime que va a ser Yo quiero ver saber lo que tú sabes hacer Baila, como licita Amanecemos, veneno, vamos, baby Baila, what you want, dance for you I swear, sway all night with you Baila, coming in close to you Yeah, yeah, yeah Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie Got me in the mood when it just turns to I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe Oh, why, why won't you behave My life won't see you up into a higher place Oh, why, 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 why Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video